Mujer de los Santo Domingo, de los Sáchila. ¿Usted es Santo Domingo? Sí. La Pluma, el Chalachote. Pregúntale dónde es nacida. ¿Dónde es nacida usted? Yo soy española. ¿Española? Española. ¿De qué parte? De Murcia, Mula. Oh, vale, ¿cómo es que dice que hay allá? Vale, hombre. Vale, querido. Pero usted es criada acá. Claro, aquí nací, digo, aquí crecí desde los seis años. ¿Ya no se vuelve a España? Sí. Pero tiene la ciudadanía española. Claro. ¿Y la ecuatoriana también? Claro. ¿Y a dónde quisiera vivir más tiempo, allá o acá? Aquí he vivido más tiempo, pero sí quisiera ir a vivir allá. Allá. ¿Y por qué? Porque quiero estar con mi mamá. ¿Su mamá se ha parado? Sí. Se hace envergüenza. No, está hablando con el hermano que está aquí en España. Ahí está el hermano. ¡Hala! ¡Tío, vale, tío! ¿Todo bien? Te saludo, tilín, tilín, ñaño. Mario Cabeza. Oye, ¿cómo es? Chévere, oye, niña. ¿Y ella tiene separado qué tiempo tiene separado con la mamá de la bebé? 11, 12 años. ¿Ya tiene otra mujer aquí? Yo sí, yo tengo un gane de 7 años. Y si la quiere, ah, si la quiere su madrata. Sí, chévere. Sí, no mucho, no mucho. Usted sí es buena persona. Pero usted está estudiando aquí en el Ecuador. Sí. De aquí se va ya a ejercer allá. Claro. Aquí no hay trabajo. Aquí ya no se puede emplear. No, no. ¿Cómo no se habla la cómo es? La situación. La situación que está. Cañita. No se habla de la situación. Ve aquí tenés más, melecita, amargado. Está ese equipo, está ese. Oye, ¿no sabes la situación que se vive aquí en el Ecuador? Sí. Ah, está terrible aquí. Está peligroso. Ya no se puede emprender. Ya no se puede trabajar. Aquí ya no hay nada aquí. Hasta que algún día algún gobierno, bueno, a la mano de Dios, obre la vida de nosotros y cambie el Ecuador. Porque aquí está difícil. Oye, ¿tiene novio usted? No. No le de a su papá. No le de a su papá. Sí, sí, ya le digo que cuando me presenta a mi yerno le digo. ¿Cómo, cómo? Yo sí le digo, cuando me presenta a mi yerno le digo. Y nada, le digo. Nada. Ya, pero no. Que nada. No, nada. No le han enamorado. Sí, por ahí los mentirosos. Los mentirosos. Es como el mar, como el mar. Yo estoy pagando por los de mi papi. ¿Cómo? Estudito, los de mi papi estoy pagando ya. ¿Por qué? Son mentirosos los que me tocan. Hombre, somos mentirosos, somos mentirosos. Sí, eso es lo que le digo. Menos, menos él. No, no. Ni él tampoco, vergañito. El abuelito. Oye, niña ahí. Pero usted está estudiando aquí. ¿En qué año está? Ya estoy sexto semestre. Ay, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Yulisa. ¿Y tiene redes sociales? Claro. ¿Cómo está en Instagram? En Instagram estoy como... JMP-Bajo. Bueno, un saludo para toda la gente aquí en Portugio y en la de Santo Domingo. Un saludito. ¿Cuántos años tú tienes? Tengo 20. Está muy bonita. ¡Suegro! ¡No!